Oye María, dame tu coquino, poño Oye María, dame tu coquino, poño Cuatro cocos, cinco cocos, y a mí no me dan un cocos Tanto cocos que yo toco, que me tienen medio loco Cuatro cocos, cinco cocos, y a mí no me dan un cocos Tanto cocos que yo toco, que me tienen medio loco Oye María, vamos a romper el coco Vamos a romper el coco, que te coquino a tu casa María Oye María, vamos a romper el coco Vamos a romper el coco, que te coquino a tu casa María Vamos a romper el coco, que te coquino a tu casa María Oye María, vamos a romper el coco Vamos a romper el coco, que te coquino a tu casa María Oye María, vamos a romper el coco Vamos a romper el coco, que te coquino a tu casa María ¡Vas a romper el coco! ¡Vas a romper el coco! ¡Vas a romper el coco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!